Aquí les presento a Gloria, una nueva secuencia de grabaciones, porque me encantó el vivero de ella. Aquí ella me invitó, como les decía, donde a mí inviten, allá llego. Yo ya estoy en el municipio de Guatavita mostrando esta hermosura, tanto de mujer como del trabajo que ella está haciendo. Una mujer emprendedora, una mujer que nos demuestra que vale la pena poner un esfuerzo y que las mujeres somos hechas para adelante, ¿verdad? Ahora, entonces, Gloria, hagamos una cosa, cuéntenme, antes les cuento, ya vamos a grabar muchos de los videos mostrando las plantas, muchas de las propiedades. Aquí, si alguno conoce y quiere venir, Gloria nos va a contar. Entonces, Gloria, cuéntenme cómo llegarían aquí a tu video y danos tu número de teléfono para que lleguen aquí. Bueno, es muy fácil, antes de llegar a Guatavita, un kilómetro antes de llegar a Guatavita, acá está el vivero Los Geranes. Entonces, por cualquier cosa, ahí en el letrero está el número de mi esposo, que es Ricardo Valderrama, y el número mío, que es Gloria Barrera Bonilla, para todos los que me conocen y los que me van a conocer aquí. Bienvenidos al vivero Los Geranes, los espero. Qué bonito, ¿te acuerdas de tu número de teléfono? El 313-203-8574. Muy bien, entonces, los esperamos. Ustedes no se imaginan las bellezas que hay, pero sobre todo, la energía tan bonita de esta mujer. En serio, me tiene encantada. Primero, con las flores, con su atención, con su carisma. Vale la pena venir a conocer las plantas, pero sobre todo a Gloria. Así que, bienvenidos todos. Aquí los esperamos. Bueno, muchas gracias. Para todos también, bienvenidos. Gracias. 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 Gracias.